Con una comunicación que le envió el senador José Ignacio Paliza al señor Ferris Iglesias. Ferris Iglesias es el secretario de Asuntos Internacionales del PRM y José Ignacio Paliza es el presidente del PRM. Resulta que el foro de Sao Paulo, el foro de Sao Paulo cumplió 30 años de ser fundado, el foro de Sao Paulo es una alternativa, una agrupación de partidos y organizaciones políticas orientadas a la izquierda vinculado al marxismo y todo lo demás, que viene con el propósito de dar un respiro y de integrar a esos partidos que antes de la caída del muro de Berlín, pues estaban vinculados a la Unión Soviética y como manera de no quedarse desintegrado, pues se crea este foro de Sao Paulo en Brasil, de una u otra manera con las orientaciones del gobierno cubano y de José Ignacio Lula da Silva. Ahí está esta carta que la publicó el canciller que ha designado Luis Abinader, el señor Álvarez, el futuro canciller, pues reveló esta comunicación ya que Ferris Iglesias envió una carta con el timbrado del PRM al foro de Sao Paulo y al enviar esta carta, le estaba felicitando por los 30 años que cumple este foro. José Ignacio Paliza le devuelve esta comunicación a Ferris Iglesias, diciéndole que no está de acuerdo con que él haya enviado esa carta al foro de Sao Paulo porque el gobierno del cambio, no, no está alineado con las políticas de este foro. ¿Qué política abraza el foro de Sao Paulo? El foro de Sao Paulo tiene unos puntos muy claves, se los he traído en este día para que también lo veamos y tiene como misión en tres etapas hacer muchas cosas vinculado a la promoción del comunismo y todo lo demás. Crear guardia militar, por ejemplo, someter el poder legislativo y judicial bajo un solo poder, modificar la constitución para manejar discretamente el dinero de los pueblos y también perpetuarse con las reelecciones, el tema de la equidad de género, todo lo que tiene que ver con la promoción de la agenda LGTB, la promoción de la aprobación de distintos géneros, del matrimonio entre personas de un mismo sexo, de adopción de niños por personas de un mismo sexo, desmitificar las religiones, o sea, hacer que las religiones sean burladas, que las religiones no sean respetadas como hasta ahora sean y contaminarlas con elementos esotéricos, controlar los medios de comunicación, impulsar propagandas que den culto a la cabeza, al líder, agenda progresista, aborto, legalizar el aborto, legalizar la droga, oficializar y darle derechos de matrimonio, como dijimos, a los homosexuales, relativizar los valores, entre otras, toda esta agenda progre, como la hemos definido en algunos momentos, han sido abrazadas por el Foro de Sao Paulo. Pues le tengo una noticia, el PRM es uno de los partidos miembros del Foro de Sao Paulo. Aquí en el país hay probablemente 10 o 9 organizaciones que están afiliadas al Foro de Sao Paulo. Está Alianza por la Democracia como partido, está Fuerza de la Revolución, el Movimiento Izquierda Unido, Partido Alianza País, es parte del Foro de Sao Paulo, Partido Movimiento Patria para Todos, el Partido de los Trabajadores, que es ahora la Fuerza del Pueblo, es parte del Foro de Sao Paulo, el PLD es miembro del Foro de Sao Paulo, siguen más, ahí está el PLD, como dije, el Partido de los Trabajadores, el PRD es parte del Foro de Sao Paulo y el PRM, Partido Revolucionario Moderno, es miembro, y dice Fuerza Iglesia que es miembro desde que surgió ese partido, ese partido es miembro del Foro de Sao Paulo. Entonces ahora nos sorprende que quiera haber una desvinculación de este foro. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué le interesa al PRM desvincularse del Foro de Sao Paulo? Por una sencilla razón, el Foro de Sao Paulo ya no tiene la fuerza en el hemisferio geopolítica que tuvo hace unos años. Cuando estaba integrado ese foro por presidente como Chávez, como Lula, como Cristina Fernández de Kirchner, el mismo Néstor Kirchner, cuando estuvo Pepe Mujica, cuando estuvo Rafael Correa, toda esta playa de figuras de este foro ya no están, y sus partidos en muy pocos lugares quedan en el gobierno. Lo que se hizo y se trazó desde ese foro de Sao Paulo es que contrario a lo que Marx decía de tomar el poder por la vía de las almas, se abrazó la teoría de Antonio Granchi. Antonio Granchi, un político comunista importante de Italia, dijo, bueno, es que Marx se equivocó en este punto, no es por la vía de la violencia que hay que asaltar el poder, sino que vamos a asaltar el poder por la vía del posicionamiento hegemónico en los distintos sectores de toma de decisión. Vamos a penetrar los sindicatos, por eso el comunismo se metió a los sindicatos, vamos a penetrar las universidades, penetró las universidades, vamos a penetrar los medios de comunicación, penetró los medios de comunicación, vamos a penetrar las iglesias, se metió a las iglesias, de ahí surgió la teología de la liberación y todo lo demás. Entonces todo esto ya no está con ese poder. ¿Y qué es lo que dice el PRM? No, espérame, a través de su presidente. Esta carta que la publica en Twitter el futuro canciller, usted puede estar convencido que el futuro canciller de la República, el señor Álvarez, que es un globalista por demás, recibió una llamada de Washington, donde Washington le dijo, pero ¿y esta carta que nos ha llegado a nosotros? Esta carta, mire, esta carta dice que ustedes como partido están alineados con el foro de Sao Paulo, porque ustedes están felicitando la existencia de ese foro. Y para curarse en salud, pues el canciller agarra y publica la carta, que es un documento privado, orgánico del PRM, la publica este funcionario futuro, para que sepa la comunidad internacional, que ahora no quiere nada con el foro de Sao Paulo, que el gobierno del cambio no viene con esas políticas. Ojalá que así sea, ojalá que así sea, porque el mismo José Ignacio Paliza, en su rol como senador, fue un defensor de las políticas del foro de Sao Paulo. El mismo presidente del PRM, José Ignacio Paliza, rechazó firmar el informe, que en el Senado de la República, se oponía a que se legalizara el aborto en República Dominicana, dando clara evidencia de que él está de acuerdo con el aborto. Entonces, José Ignacio Paliza, por la vía de los hechos, como presidente del PRM, ha demostrado estar alineado con el foro de Sao Paulo y con las políticas que desde el foro de Sao Paulo se ha estado promoviendo. Ah, ahora porque el pragmatismo político les obliga a desligarse del foro de Sao Paulo, quieren hacer eso. Repito, yo quisiera que fuera así. Yo quisiera que fuera así. Es mi anhelo que se desvinculen del foro de Sao Paulo, para que aquí no se apruebe el aborto en ninguna de sus manifestaciones, no se apruebe el matrimonio entre personas de un mismo sexo, no se ataque los principios judio-cristianos de nuestra nación, consagrados en nuestra Carta Magna, y que Dios me permitió ser de los precursores de todo eso. Ojalá que así sea, ojalá que así sea. Pero aquí lo que hay, en términos reales, es un tema de coyuntura política y de pragmatismo político. No conviene que en medio de esta crisis, Estados Unidos, que es nuestro principal socio económico, sienta que un gobierno que va a entrar en unos cuantos días, desde ya da muestra de estar alineado con el foro de Sao Paulo. ¿Ustedes quieren de verdad demostrar que están desvinculados del foro de Sao Paulo? Convoquen sus organismos, y a esos organismos, en ellos, aprueben una resolución donde ustedes salgan del foro de Sao Paulo. Entonces, sí creeremos que esta decisión y esta carta que ha enviado José Ignacio Paliza, responde a principios sinceros, y principios que de verdad revelan lo que la letra de esa carta está diciendo. De lo contrario, si no hay una decisión de los organismos, el PRM como partido es miembro signatario del foro de Sao Paulo. Mañana nos veremos, Dios mediante, por este mismo medio y a esta misma hora. Dios les bendiga.